hola hola como están ustedes amigos y amigas sean bienvenidos una vez más a este canal de historias impactantes con su amigo con su amigazo el calaquín calaquinero el día de hoy yo les reporto pues esta noticia impactante de el día de hoy un tráiler que circulaba por los carriles centrales de la avenida viaducto pues que creen amigos y amigas se quedó atorado se atoró en lo que es el puente en lo que es el desnivel que pasa por la avenida monterrey en la colonia roma se atoró el trailer sobre el puente el trailer pues llevaba cajas de jitomates los jitomates pues se regaron hubo cierta rapiña sin embargo llegaron elementos de la policía de tránsito pues para contener la situación para ayudar a descargar el trailer pues para realizar maniobras de despeje algunos dirán que le bajaron el puente algunos otros dirán que pues esto pasa cuando eres de provincia y no conoces muy bien la ciudad de méxico cuando no conoces pues muy bien la altura de los puentes así la situación amigos y amigas aquí podemos ver al trailer que se atoró sobre el puente quedó atoradito hubo tráfico el día de hoy así amaneció la ciudad de méxico ahí vemos a elementos de la policía de tránsito pues descargando las cajas de jitomates también estuvieron presentes miembros del cuerpo de bomberos para agilizar la situación ustedes que opinan amigos y amigas tal vez el puente se le redujo se le hizo chico el conductor no vio el puente no le calculó el conductor tal vez seguramente este provincia ya que pues no conoce no le envidió a la altura del puente pues bueno amigos y amigas hasta aquí la noticia del día de hoy hasta aquí este reportaje impactante que sucedió en la ciudad de méxico comenten compartan suscríbanse dios me los bendiga cuídense mucho pónganse abusados esperemos que los jitomates lleguen a su destino final no vaya a ser que también se vayan a perder en el camino bueno hasta pronto bye bye bye